Dos personas repitan un mismo tema Muy pocas veces Creo que si o no No me acuerdo Y este tema Creo que me lo recomendaron una vez No me acuerdo Pero puede ser Bueno ya estamos todos Ready Me dio un estrés Pero está automático Puro polvo fino Siempre me lo empino No tengo patrino Oh que flow tiene El Tozer One Lo escuchaste poco Un tema que hizo con Ito Peña No amigos Están ido ese tema Lo paso escuchando Solo me persino No creo en el destino Disparo y latino Toda la gente me dice que no Pero yo soy de los que siempre topa Tengo tres puntos dentro de la boca De mi pasado y de mi Tengo tres puntos dentro de la boca ¿Qué significa eso? No entiendo O sea What the fuck Every day What the fuck Oh Me ha pasado 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 Guacho Que buena 25 activos 23 Como Jordan Somos Guacho Mi hijito No centro mesa Yo no me respeto Al que me respeta Cargan el palo Suena la vereta La rolo Con puros cabrones Ya neta No sabes No se meta No se sienta Tintan Desde amor Romel afleto Para sacar pal pan Uuuuuh Uuuuh 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 Que bueno Uuuuh Uuuuh perdido yo me encuentro en esta vida mala la vida es una perra me corto las alas me corto las alas en vez de decir alas dice alas o sea o sea el cambio de acentuación o sea es raro no se cuando dice alas o sea no se lo noto raro no lo veo o sea no no se alas alas soy un boludo soy disculpe ah no puedo con eso no se como lo dice el raro no me corto las alas no recuerdo como si fuera ayer la vida apretaba y no había de comer salí para la calle mi madre lloraba y yo solo pensaba en no retroceder oh mi suerte a conocer soñando con lo que yo quería tener detrás de ese miedo sé que había dinero y detrás del dinero había mucho poder eso es lo que yo sabía oh como están fluyendo amigos son muy nerdos los dos este igual lo escuché una vez con un Santa Fe clan puede ser no me acuerdo pero creo que si me decían que lo dejara más no podía o sea igual es verdad eso no sé que pasa conmigo realmente estoy no estoy drogado gente o sea no no estoy drogado puede ser que ayer tomé nomás pero nah o sea ayer hace unas horas así o sea ayer no hoy sería claro o sea hace una hora no sería ayer que flow amigo es muy bueno que flow lo mismo hizo con el tema con Leto Peña amigo de tipo la primera barra hacerlo como en la capela así la base y luego que en la segunda barra reviente o sea que bueno amigo nah nah zarpado no que what the fuck no no estoy desconectado pero o sea no sé no estoy bien solo que no sé es una perra y me corto las alas me corto las alas me corto las alas fumándome un cigarro sentado en la sala perdito yo me encuentro en esta vida mala la vida es una perra me corto las alas me corto las alas odio canajar cuando estoy escuchando un tema porque realmente cuando estoy escuchando un tema ven la duración del tema se van y luego vuelven a perder la atracción o sea es una táctica pero ya lo que me van a bancar siempre van a estar acá o sea las 18 personas me corto las alas me corto las alas me corto las alas me corto las alas o sea no dice alas dice alas o sea como me corto las alas me corto las alas me corto las alas me corto las alas